Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé qué me pasa María Que te miren me pongo excitado Yo no sé qué me pasa María Que te miren me pongo excitado Con esos pantalones que llevas Y los hombres te miran de lado Con esos pantalones que llevas Y los hombres te miran de lado No, no, que me pongo enojado No, no, que te bailes apretado No, no, que no bailes al lado No, no, que me pongo enojado Báilale, báilale mi María Me vuelves loco de noche y día Báilale, báilale con candela Que rico mueves esas caderas Báilale, báilale mi María Vuelves loco de noche y día Báilale, báilale con candela Que rico mueves esas caderas Báilale, báilale mi María, me vuelves loco de noche y día Báilale, báilale con candela que recomoves esas caderas Báilale, báilale mi María, me vuelves loco de noche y día Báilale, báilale con candela que recomoves esas caderas